Tanto tiempo disfrutamos ese amor Nuestras almas te acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia, tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo de ti Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que tus besos se anidaron en ti Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí y de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Dime cuándo tú verás Dime cuándo, cuándo, cuándo L'hanno, el giorno, l'ora, cuai Forse tú mi bacerás Ogni instante entenderé Dime cuándo, 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 cuándo Puedes compartir el amor